Tenemos elecciones partidarias el domingo y bueno, vamos a hacer la primera elección con boleta electrónica. Eso la verdad que es bastante bueno nosotros como partido provincial debutar de esta manera, votar por otra forma, otra manera. Es algo muy sencillo, algo muy... Pero que cambia, porque antes siempre lo hacíamos con un papel, demorábamos más, los que siempre estábamos en la mesa como fiscales o presidentes de mesa, y ahora va a ser algo más práctico. La tecnología va avanzando y entonces tenemos que ir de acuerdo a cómo se mueve todo. Una experiencia, una especie también de prueba piloto para lo que se viene, porque en un futuro está previsto que sea así para las provinciales, nacionales, ¿se capacitó a la gente? ¿Están todos capacitados? Sí, las personas que están en junta electoral, sí, ellos viajaron a Neuquén, donde se los capacitó. También se dio una charla en seccional para las dos listas, que hoy estamos en carrera para el domingo 12, y también ayer creo que hubo una charla para los presidentes y fiscales de mesa. Solo afiliados, ¿no? El próximo domingo abre a las 9, abren la escuela. Sí, esto es solo para afiliados, se va a votar en la escuela 49 del barrio Centenario, y la elección comienza a las 9 de la mañana hasta las 18. ¿Una sola mesa? No, hay 5 mesas, porque son 5 las máquinas que tenemos. ¿Cuántos, alrededor de cuántos afiliados calculan que van a votar? Plaza Winkle tiene un padrón de 2.730, creo que son afiliados. Nosotros apostamos para que los afiliados puedan participar. Es una manera democrática esta, de demostrar de que queremos elegir. Entonces, por lo tanto, hacemos hincapié a que vayan, y ojalá vaya gran parte de los compañeros a votar. Se eligen todas autoridades locales, ¿no? Sí, partidarias, partidarias. Hoy hay dos listas, la lista azul y verde, para la seccional. ¿Y vendrían a hacerse cargo de la seccional? ¿Cuándo? Sí, yo creo que esto se asume a los pocos días. No tengo todavía bien la fecha. Y bueno, por la lista azul, yo quiero continuar, por 4 años más, con la anónima de compañeros que van en la lista, y por la lista verde tenemos al compañero Álvarez, que también está. Yo invito a todos los compañeros afiliados que participen y que vayan a votar. ¿Desde su lista se mantienen los mismos nombres? No, se agregaron algunos, algunos más que querían participar. Por ejemplo, tenemos el caso de algunos compañeros que se dieron su lugar, porque en realidad fue una comisión de compañeros muy activa, que se trabajó mucho durante los 4 años, y bueno, quedaron muchas cosas para hacer, infinidades de cosas que queremos lograr en esta nueva gestión. Entonces, ellos mismos decidieron darle el lugar a compañeros que querían participar y estar en la lista. ¿Están confiados en poder continuar? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es un grupo que tiene gran trayectoria, muchos años de afiliación, que tenemos buen alcance al afiliado, nos llevamos muy bien con todos los afiliados en general, y bueno, yo creo que vamos a andar bien. Tenemos la suerte también, que también de nuestro grupo han sacado compañeras para ir de convencional al partido, como la compañera Naibo Badilla, Dorita Aguilera, también está Nolan Rayel, son compañeras que de años vienen participando en nuestro partido, y bueno, hoy han tenido la suerte de estar en convencionales. Gracias. 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 Gracias.